Paraguay Muy buenas noches. Entonces, como ustedes saben, Paraguay inició la defensa de sus intereses económicos en Itaipú. Y hay que reconocer que el gobierno del presidente Lugo logró una meta importante en el sentido de que consiguió mejorar el nivel de remuneración que Paraguay debe recibir en uno de los rubros que maneja el plan financiero de la entidad binacional Itaipú, que es el rubro de compensación por cesión de la energía paraguaya al Brasil. Este es un rubro que va a ir disminuyendo con el tiempo en la medida que Paraguay consuma más energía. Ese monto nuevo en este concepto representa una suma hoy tremendamente importante porque son 240 millones de dólares adicionales que va a recibir el país en este concepto. Ya venía recibiendo, y repito, en este concepto, porque hay otros conceptos, 120 millones de dólares. Algunos periodistas calificados y reconocidos de nuestra sociedad, entre ellos Carlos Peralta, Luis Vareiro, Óscar Acosta, se les ocurrió una idea verdaderamente revolucionaria. ¿Qué vamos a hacer o qué debiéramos hacer con estos 240 millones de dólares que hoy tenemos? Y repito, van a ir recreciendo en la medida que Paraguay aumente el consumo de la porción de energía que le corresponda a Itaipú. y plantearon la idea revolucionaria. Destinemos totalmente este fondo importante para mejorar la calidad educativa de nuestro país. Y es así que a partir de esta idea y con el apoyo de muchas organizaciones, se llegó a elaborar un anteproyecto de ley que crea el Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y de la Investigación. Ese proyecto hoy ya está traditado en el Congreso Nacional. Algunos parlamentarios de distintos sectores se han hecho cargo del proyecto y va a ser sometido a la consideración de la Honorable Cámara de Senadores en los próximos días. Esperemos que realmente la clase política cuya reacción inicial fue favorable a este proyecto lo acompañe. pero creo que no solamente es importante que la clase política respalde esta iniciativa sino que creo que lo verdaderamente importante es que aquí tenemos una nueva oportunidad de hacer ciudadanía y de sumarnos todos cada uno desde el Sintián que hoy ocupa nuestra sociedad y apoyar un proyecto de esta envergadura que si se logra materializar con las buenas intenciones que está concebido habrá de transformar realmente el futuro de nuestro país. Este proyecto, el de ley tiene algunas particularidades. Les decía al principio que acá se pretende la creación de un fondo fiduciario ¿y para qué? Para asegurar que los recursos que se destinen a este proyecto realmente lleguen a través del tiempo a este proyecto. Ocurre que en el Estado a veces se presupuesta un gasto o una inversión y por diversos motivos termina el año y esos recursos no fueron utilizados. Entonces el primer objetivo es de que si en algún año los recursos anuales destinados al fondo no puedan ser aprovechados al enviarse al fondo fiduciario ellos van a permanecer ahí y no se van a confundir con las rentas generales del Estado de manera tal que siempre estén afectados a este propósito. Para eso el proyecto prevé la creación de este fondo que será administrado por la Agencia Financiera del Desarrollo la AFD que ha demostrado desde su creación ser un organismo estatal como banco de segundo piso muy eficiente en su gestión. Pero cuando tenemos una entidad o un fondo fiduciario significa que además del administrador financiero debe existir un administrador que decida qué es lo que va a ser el fondo y para este propósito el proyecto contempla la creación de un consejo de administración del fondo y quienes integrarán este consejo se trató de que sea del más alto nivel entonces será presidido por el propio presidente de la república y en su ausencia por el vicepresidente de la república integrado por el ministro de educación no un representante del ministerio la máxima autoridad de la educación el ministro de hacienda el ministro secretario de planificación el presidente del CONACYT y cuatro representantes del sector privado que estén involucrados con la educación este consejo de administración se reunirá muy pocas veces al año pero tendrá tareas muy importantes en primer lugar los proyectos para el uso de estos recursos se van a generar vía el ministerio de educación vía el CONACYT ellos van a remitir los proyectos anuales a la secretaría técnica de planificación a los efectos que haga un primer análisis para compatibilizar los proyectos y con esos estudios va a ser sometido al consejo para su aprobación una vez que el consejo de administración del fondo lo apruebe tendrá que remitir el proyecto al ministerio de hacienda quien es la entidad del estado que conforme a la ley de administración financiera del estado es la que genera el proyecto de presupuesto que debe ser sometido al congreso todos los años antes del primero de septiembre para ser tratado y resuelto antes del 20 de diciembre en que el congreso concierra sus sesiones anuales una vez que el congreso aprueba y incorpore dentro de la ley del presupuesto viene la ejecución de lo que fue resuelto y esa ejecución dentro de esta concepción que tenemos de este proyecto va a seguir todos los delineamientos previstos en el estado para la contratación para el control y para la revisión de cuentas es decir que no porque exista este fondo o este consejo de administración se va a apartar del manejo que tienen los recursos del estado lo que si es que le vamos a agregar un control más y un aspecto que considero relevante la Secretaría Técnica de Planificación tendrá que disponer de una página web en la que estarán los proyectos la ejecución del mismo la rendición la reformulación de manera que la ciudadanía toda pueda acompañar pero ahí no termina dado que lo que queremos es reforzar que los recursos lleguen a los destinos previstos dentro de la ley hay lo que yo denomino un embudo ni el consejo ni la AFD ni el parlamento podrían salirse de ciertos parámetros entonces este proyecto de ley define donde podrá ir la aplicación de los recursos del fondo quiero aclarar que a partir de la constitución del año 1992 se ha dado en el país un paso importante la constitución dispone que por lo menos el 20% de los recursos destinados a la administración central del estado deben ser para la educación y eso se ha venido cumpliendo pero está a la vista que esos recursos han sido insuficientes esta plata va a ser un recurso complementario no sustitutivo de ese 20% entonces dentro del proyecto de ley se define a donde pueden ir en que se puede aplicar los recursos del fondo la ley los va a definir entonces tenemos programas concretos el programa de una computadora por niño más las TIC que sean necesarias el programa para elevar la formación docentes de los educadores porque lógicamente que si los educadores están bien preparados podrán transmitir mejores conocimientos a los educandos un programa de becas a nivel universitario para poder estudiar en el país o en el extranjero siempre que sean en universidades de un nivel o estándar internacional un fondo para financiar los programas de investigación que hoy está llevando a cabo el CONACYT que tiene pero muy escasos recursos porque el conocimiento tenemos que llevarlo a la investigación y a la aplicación y finalmente a través de los recursos que están previstos destinar a los gobiernos departamentales y municipales para que gran parte de esas accionaciones puedan ser destinadas por estos gobiernos a la construcción refacción mejoramiento y equipamiento de los centros educativos en líneas generales este es el proyecto de lo que agrego que un 10% de este fondo se plantea que vaya a la capitalización de la agencia financiera de desarrollo porque se ha visto de que ha sido tan eficiente que ha agotado sus recursos y para poder acceder a un nivel de endeudamiento mayor sea en el plano nacional o internacional necesita de tener un capital propio más importante y está demostrado que este banco de segundo piso ha sido el motor a través del financiamiento de algunos sectores como el de la construcción para las viviendas que ha generado fuentes de trabajo en cantidades importantes y que necesitamos que esto continúe concluyo diciéndoles ojalá estos fondos sean sólo un accidente en la historia del Paraguay un accidente que nos motive a que junto a esa albirroja deportiva unamos la albirroja por la educación hoy nadie puede cuestionar que el desarrollo no es un problema de razas no es un problema de recursos naturales no es un problema de clima básicamente el factor diferenciador de los países que han salido del subdesarrollo es el factor de la educación si estamos convencidos y apostamos a ello y estamos dispuestos a construir una sociedad donde el mérito la capacidad de las personas además de los principios morales vamos a construir un país grande teledecenero y sobre todo que va a brindar a las generaciones que vendrán que serán nuestros hijos y nietos un país con un mejor bienestar y un país más justo socialmente y en cualquier otro aspecto en el que podamos estar interesados ojalá esta excusa sirva para motivarnos a todos a construir ese país diferente que siempre hemos soñado muchas gracias Gracias.